Hola hola chicas buenas tardes hoy vamos a hacer pintura en tela porque pues bordado tenango pues le tengo que avanzar a la lele en el rostro y la verdad es que ayer no le avance porque estoy terminando de bordar este el búho con sus flores entonces quiero terminar eso para ya abocarme a la lele por lo tanto vamos hoy a hacer el hoy no el este el vídeo de pintura en tela ya nada más tengo esta mariposa y de ahí mujeres ya saben que estamos pintando solamente como contornos nada este laborioso para que mis bolsas sean baratas estoy hablando pausado porque estoy ya saben empatando la computadora con el teléfono para poder ver este si se ve bien sus comentarios pues ya saben yo no los puedo estar leyendo ahorita que vamos a pintar tengo que estar pendiente de mi pintura pero para ver si se ve bien o no necesito este ver en la computadora yo utilizo mucho este el diluyente de pintura porque mi pintura ya tiene mucho tiempo conmigo tiene muchos años bueno no muchos años a lo mejor 45 años que la compré y este y se está haciendo ya se me está secando sobre todo en estos tiempos de calor mucho tiempo dejé de pintar pero las pinturas siguen aquí sirven perfectamente entonces por eso es el diluyente en lugar de comprar otra pintura compro un diluyente y listo mis pinturas se vuelven a refrescar bien vamos a ver este donde se ve se me ve más ahí la barriga que que mi pintura vamos a ver por acá ahí estaba bien hola rocío buenas tardes cómo estás así creo que así así está bien verdad esta la vamos a pintar ya ven que la anterior que hicimos en lila pintamos oscuro este mediano y claro esta vez la vamos a hacer diferente vamos a hacer muy clarito aquí y oscuro arriba sale lo mismo no voy a tomar en cuenta esto que tiene mi mariposa este todos estos diseñitos no los voy a tomar en cuenta yo lo único que quiero es el contorno ya en otra ocasión vamos a ocupar exactamente como viene mi diseño pero ahorita no quiero eso porque ahorita les digo estamos dibujando de forma o de manera muy muy sencillita que sea rápido que no se lleve tanta pintura para que mis bolsas la máscara es de 150 pesos de ahí son 120 110 pesos precisamente porque es rápido de pintar y porque no no me lleva tanta pintura sale bueno voy a ocupar mi pincel rodín número 4 para empezar a pintar el blanco de este lado que bueno rocío conchita hernández hola buenas tardes así se ve bien ya 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 vi ya si me salgo por ahí me echan un gritito sale no era más arribita creo vamos a empezar de muy clarito porque esta esta mariposa quiero que quede más clara que las que hemos pintado anteriormente quiero que quede más clarita clarita vamos a ver si lo logramos vamos a agarrar blanco ya saben que el gusanito lo pintamos al último ahorita para delinear voy a ocupar este número 4 de rodín lengua de gato y para rellenar ahorita voy a ocupar otro esto es nada más como para que no me salga yo de de mis líneas para que quede bien definido así y vamos a agarrar un grande que es el número 12 de rodín número 12 de rodín este para rellenar rapidito así de esta forma tampoco lo he hecho anteriormente este voy a probar a ver qué tal se ve y así queda mal pues ni modo tenemos que practicar y echando a perder se aprende ya sabe cómo están chicas ya sé que no las puedo leer aquí en este tipo de vídeos pues no podemos echar relajo pero aprovechen y ustedes platiquen como con la escuela que no está el maestro aprovechen para platicar ahorita si está pero no les puede poner atención hasta ahí acuérdense suficiente pintura porque luego cuando quitan el papel o lo que ponen abajo se vea trasluz y si se ve cuando quedan espacios con poca pintura entonces suficiente pintura no duden en en poner suficiente pintura esta pintura dura un montón chicas ahora vamos a ocupar este color que es el rosa oscuro número 542 de acrílex y aquí vamos a empezar al revés de aquí aquí como las ondas son grandecitas y puedo con este pincel más grande pero cuando tengo que definir bien cuando tengo que hacer líneas muy exactas me gusta ocupar pintura este pinceles chiquitos aunque vea la mi dibujo sea grande pero pues aquí como las ondas son grandes me permite súper bien este hacer mis onditas vamos a agarrar más pintura por qué se me acabó me salí aquí tantito y quiero que quede súper definido muy muy bien definido suficiente pintura si se ve bien verdad más hacia allá creo vamos a integrar aquí el blanco y el rosa obviamente como vamos a barrer el blanco pues se nos va a ir un poco de blanco acá vamos a agarrar el pincel así de ladito así así para barrer yo a mí me gusta ocupar el pincel del lado si quita los calcetines de como lo vas a bajar dile a Cris o a Edgar que te ayuden por favor tú solito no pero diles hijo no diles ten cuidado con tu pie va a venir una noviecita de mi hijo la niña con la que quiere a la que le gusta como ahorita no puede salir porque está con los puntos lo van a venir a visitar van a ver películas ya me salió aquí otra vez ni se ve ni se está viendo verdad más hacia arriba a ver como se ve chicas se ve bien ya les dije pues como estamos barriendo dentro del rosa se va a ir metiendo un poquito el blanco pero depende de ahí que tan blanco quieren que se meta si no pueden agarrar más rosa y tapar el blanco y barrer más y así el blanco si quieren que quede más clarita ah que la canción este agarren más blanco sale no quiero que se vea aquí la línea pero si se ve un poquito podemos yo quería que quedara como más clarita entonces voy a lavar súper bien mi pincel y voy a agarrar otra vez pintura blanca para meterme un poquito más siento que quedó demasiado rosada más rosada de lo que yo quería entonces voy a agarrar más blanco y vamos a difuminar un poquito más se ve exactamente bien esa división del blanco y no me está gustando pero porque el blanco ya está más seco que el rosita entonces el blanco se secó bastante rápido por eso no se me difuminó vamos a poner más blanquito aquí y para allá ya vieron se me está metiendo el blanco entonces limpio mi pincel vuelvo a agarrar más blanco y vamos a sacar un poco el rosa cada pincelada como se mete el rosa lo estoy estoy lavando mi pincel ya se metió mucho pero bueno pues ya me hizo cosas que no quería a lo mejor tenía que esperar a que se secara un poquito más el rosa pero yo creo que si lo dejaba que se secara más no iba a haber manera de difuminarlo bonito y me gusta que queden estas líneas como volvemos a lo mismo como rayitos de sol y no puede ser a ver que les parece chicas a ver que les parece chicas a ver que les parece chicas a ver que ya no llegó tan hasta allá para que no me vuelva a batir de rosa así quedo como ven como se va viendo como ven para que no se vea más vamos a ver que no se vea y ya no lo les parece chica a ver que no hay y a esta si le vamos a poner el contorno ya ven que peleábamos no peleábamos platicábamos la vez pasada de si le ponemos contorno o no si le vamos a poner a esta para que podamos ver un poquito la diferencia claro que la otra fue en colores lila pero pues nos vamos a dar una idea de cómo se ve con un contorno oscuro vale ya si ustedes ven los dos vídeos y dicen no pues me gusta más de esta forma me gusta más con contorno me gusta más sin contorno y ya ustedes deciden sale porque yo la porque no podías encontrar el vídeo en vivo primero vamos a hacerle ay vean le manché ay no sé ni con qué le manché no sé ni con qué pero primero vamos a hacer aquí así sale no voy a difuminar tanto no quiero que mi mariposa se oscurezca pero si va a ser un poco difuminadito así sale para este contornito le estoy utilizando el color no sé no me acuerdo si les dije o no el color vino sale así y tiene una cerdita que me está haciendo mal la obra mi pincel aquí se lo va a hacer como con esta porque mi pincelito no me está ayudando chicas pero poder no tampoco me gusta es que vamos a ver que otro este vamos a probar con este es que este me va a jalar la pintura pero creo que en este si me deja es el pincel viejito que les digo que no tiro ya casi no tiene cerdas pero a veces cuando tengo que hacer trazos como muy precisos me ayuda mucho este pincelito creo que si le va a dar otra vista a la mariposa como que le va a dar profundidad diría yo así sale vamos a lavar nuestro pincel para que se le quede quité lo blanco si pues si eso va a tener que hacer Lilia ponerle una florecita ahí porque se me fue no sé ni con qué ni a qué horas no tengo mis manos pintadas no sé cómo se me fue pero pues ya he hecho está ya ni llorar si o no van dos creo no chicas que pintamos y que se me va que se me van manchas no voy a grabar como las voy a arreglar pero si les voy a subir fotos de cuando arregle la monarca por ejemplo se acuerdan que cuando pintamos la mariposa monarca se me fue la mancha así este la tengo que arreglar le voy a poner ya pensé le voy a poner una rama y puras hojas no le voy a poner flores porque no quiero que opaque a mi mariposa entonces no le voy a poner flores le voy a poner solamente este una rama y hojitas nada más voy a pintar una alita este para ayudarle a mi criatura no pero la otra la voy a pintar exactamente igual así que no se preocupen como ven como la ven chicas bueno vamos a ponerle me falta aquí me falta esto yo dije ya cabe no me falta esta parte esta parte no porque pues ahí le voy a poner el color oscuro del gusano de la mariposa entonces no tiene caso que ahí le ponga el color vino bueno vamos a apurarnos ya pudiste hijo pudiste ya vamos a terminar seguir pintando como ven creen que le tengan que hacer la línea de aquí o así vamos a echarle ganas chicas cuánto tiempo llevamos miramos mucha pintura bien integrada a la tela Así. Ya sé que debo hacer para que no se le vea la mancha, chicas. Debo de, en lugar de hacer línea, hacerle así. Voy. Espérenme tantito porque tocan. Sí, ya escuché. Ya escuché que tocan. 23. Sí, este, llevamos poquito tiempo. Esa parte la hicimos bien rápido. Gracias, sí. Oye, el Sabi quería bajar el colchón solito y le dije que le pidiera ayudar a la Beatriz, pero no escuché por ahí. Porfa, gracias. Sí, lo bajó. Sí, acaba de llegar. Mi hijo ya tiene citas, niñas. No puedo decir fuerte porque se enoja, pero ya tiene citas. Pero como está malito del pie, no puede salir. La niña tiene que venir a verlo. Y vino a verlo hasta acá. Creo que los dos se gustan. Dicen que soy celosa, pero no. No soy celosa, yo no. Nada más que sea una buena niña, ¿sí o no? ¿Sí se escuchó? No puedo hablar fuerte porque me escuchan. Sí, ustedes creen. Se me hace que eso fue lo que me lo pintó hace ratito. Más para allá. Ay, mi princesa se cayó. Es emocionante, pero luego ella lo deja plantado y me enoja. Porque mi hijo está bien emocionado esperándola. Y no llega la chamaquita. Y me rompe el corazón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí se ve, ¿verdad? Aquí me va a hacer así. Vamos a pronunciarle tantito para que sí se vea que es una ondita porque creo que me la comí mucho. Pero igual pienso, si ella es la que viene cuando él no puede salir, está bien, ¿verdad? No, ¿cómo ven, chicas? ¿Cómo ven? No, para que luego anda aquí cerca. No, es que esté en su casa, no. Anda aquí cerca, es lo que me enoja. No, pues sí, es mucho más rápido, Lilia. Mucho más rápido. Así. 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 Y. Gracias. Gracias. Ya que llenamos aquí empezamos a barrer hacia adentro, así. Como se ve más de rosa hacia el blanco, del blanco hacia el rosa, ven, si logran ver la diferencia, mucho blanco hacia el, no, rosa hacia el blanco y este es blanco hacia el rosa, siento que se ve más luminoso este, me gustaría ya no moverle nada aquí, como aquí ya adelgace la pintura blanca antes de usarla, cuando la usé aquí en esta alita, si vi mi pintura blanca media tiesa, pero no le eché, este, diluyente y para esta ya le eché diluyente, ven como se ve, ya no lo voy a mover ahí, ya no le voy a poner blanco porque si no mi blanco se va a manchar, pero se va a ver rara, verdad, una alita muy blanca y la otra no, pues voy a tener que ponerle blanco, bueno vamos a pintarle otra vez acá. Yo quería que quedara así, justo así esta, pero no me quedó, entonces pues tuvimos que adaptarla, se puede adaptar la pintura, dicen, ay es que la pinté y la arreglé ya no me sirve, es muy difícil no poder arreglar algo que hiciste en pintura y que te quedó mal, porque así sí se puede arreglar, se me cayó mi pintura, este, y no queda, pues yo quería que quedara así desde el principio y no, no me quedó así, les digo por eso, porque mi pintura blanca está, pues ya muy viejita, le pongo diluyente, pero no le puse antes de empezar esta, entonces yo creo que sí vamos a tener que hacer lo mismo, porque aunque me gusta mucho como se ve esta alita, se ve bien diferente de esta y pues no es una, no son dos mariposas, es una sola mariposa, verdad, entonces vamos a tener que emparejarla y hacer lo mismo que la otra, aunque esta me haya gustado mucho, no la puedo dejar ahora sí, siento que aquí me ganó el color, el rosa me ganó, pero bueno, vamos a tener que hacer lo mismo, porque aquí ya no está blanco, blanco está medio rosado, entonces vamos a tener que hacer lo mismo, que mi blanco se bata un poquito de, verdad que sí, estaba más bonito, pero pues ya, no podemos hacer nada, tenemos que esta igual ponerla un poquito de rosa, entonces vamos a agarrar un poquito de más blanco y hacerle así y se va jalando un poco el rosa, ya ni modo, se está manchando más que la de adentro, miren, eso pasa en la pintura chicas, ya saben, mis videos son en vivo, no están truqueados, pero bueno, ustedes pueden parar el video y ver, pues notar mi error, tomar en cuenta mi error, no adelgazar tanto mi pintura blanca y pues por eso tuvimos que hacer lo que hice, si ustedes adelgazan o tienen pintura blanca nueva, le dejan como queda, este, como nos había quedado esta hoja al principio, sin tener que manchar el blanco, eso pues ya, en otra, en otra pintura lo hacemos así, no, que se ve bonita también así rosadita, pero sí me gustaba más, como más luminosa se veía esta, no, se veía más luminosa, más rayito de sol, pero bueno, ya, ya ni modo, qué le vamos a hacer, por cierto, la lila ya me la compraron, muchas gracias Anita, que me compró la mariposa lila, le gustó como quedó, no sé si Anita ahorita está conectada, porque pues no he podido ver sus comentarios, pero muchas gracias Anita, para cuando veas el video, Ana Díaz se quedó con la mariposa lila, muchas gracias por confiar en mi trabajo, listo, así quedó, se ve bonita también, no se ve como, como nos quedó esta, pero también se ve bonita, no vamos a hacerle el feo a la pobre mariposa y hacerla sentir mal, no, que esas se ven como manchones, si no me gusta como se están viendo, tienen que verse rayos, no manchones, ahí está, ahí está, ahora vamos a delinear, si se ve bonita delineada, verdad, si le da profundidad a la hoja, o como ven, como les gusta más, ahorita que tienen las dos, ahí, como les gusta más, delineada o sin delinear, voilà,aments, ahora vamos a la venta, abrimos, ya está, ahora vamos a ponerlo ahí, ahora vamos a crear la posibilidad, como os dedos a la masa, en la tierra, habitan abrimos a la parte de nosotros, Gracias. 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 Listo. como ven tengo duda si le hacemos las líneas aquí o no la tela es de las servilletas de fantasía, la misma tela ya saben que Betty les puede vender la bolsa ya armada o docena de servilletas sin dibujo para que ustedes puedan armar sus bolsas las que tengan máquina, les guste coser o tengan quien se las haga también les puede vender servilleta blanca sin dibujo soy Lourdes Sánchez, buenas tardes hola Lulú, como estas entonces chicas, creen que le tengamos que hacer aquí esta división o así está bien díganme en lo que pinto el gusanito, a ver que opinan ustedes para el gusanito voy a ocupar el color marrón, también de acrilex, es el color 531 ¿sale? si, pues estaba más bonito pero bueno, ustedes ya saben como si, como no aprendan de mis errores y les van a quedar bien bonitas sus mariposas ¿sale? pues ya ni modo, a mí así me quedó que le vamos a hacer ya está hecho ya ni ponerme a llorar ¿no? ya ni ponerme a llorar así que, pues aprendan de mis errores chicas ¿qué debía hacer? adelgazar más el blanco para que no se me hiciera pasta, para que me diera tiempo de difuminarlo y no se viera la mancha y no se viera la mancha porque aquí se ve una mancha se ve mucho la mancha entonces por eso quise difuminar más y bueno un color se comió al otro ya saben que no les hago trampa que, que les digo cómo hacerlo y que lo hago otra cosa y les enseño un resultado final que no fue como les enseñé que lo hice no yo les enseño cómo es la realidad los errores que podemos tener y pues de ahí también ustedes pueden aprender ¿sale? a este gusanito se me antoja hacerle manchas blancas ¿qué opinan? se podrá que le haga las mariposas tienen manchas blancas en el gusanito ¿qué opinan ustedes? o díganme ya no invente sana maría déjale así sencillita díganme su opinión real no anda por aquí flor de la parra no he visto unas lucecitas ajá pero ¿le pongo nada más luz o le hago como unos como manchas? ¿qué opinan? ¿na más las luces? listo el gusano quizás negras pero yo creo siento que se va a perder un poquito nada más vamos a hacerle las luces del gusano y ya ¿no? ¿qué tal si me quiero poner muy este creativa y hecho a perder el gusanito vamos a ponerle nada más sus lucecitas acá vamos a hacer la luz mejor en medio en lugar de un costado vamos a hacerla vamos a hacerla en medio así y vamos a peinarlo vamos a peinarlo así listo así así voy a dejar cuando se seque va a perder intensidad pero así me gusta cómo se ve ustedes qué opinan chicas cómo se ve entonces me decían que si le hacemos la división estaba tratando de coser a máquina el borde del camino y me trabó la máquina cosa que me dé mal genio mínimo la descuadre por estar viendo el video marita o sea fue mi culpa no recuerdo vamos a hacerle esta línea a ver a ver si no la echamos a perder ¿no? vamos a idear cuánto tiempo llevamos todavía tenemos tiempo antes de la hora si las líneas ahí está creen que si hace diferencia cómo ven 45 cómo ven chicas si hace diferencia esta línea porque aparte le podemos hacer más como si fuera nervadura de una hoja le podemos hacer líneas delgaditas como ven total ya no hice la lista como yo quería ya ya la tuvimos que adaptar a lo que quedó a lo que salió por mi error como ven si se ve como que son dos salitas y si le hacemos otra acá o le hacemos nervaduras o así le dejamos a ver díganme cómo se ve ni modo como ven le podemos hacer nervaduritas en el mismo tono podemos hacer otra línea de este tipo acá arriba y que sea un ala como de tres alas o ya le dejamos así tenemos 15 minutos para pensar hay como tú veas dice Rebeca si le eches a perder no me eches la culpa a mí si que tal le intentamos pues ya total no que puede pasar vamos a hacer de acá vamos a sacarla de acá a ver si no me arrepiento ahí se me fue mucho color demasiado color creo yo vamos a tratar de difuminar siento que se me fue mucho color aquí ya no me gustó tanto pero bueno total ya ustedes cuando hagan las ollas dicen no hasta ahí paramos ya no hacemos tanto vamos a hacerle nervaduras ya total a ver si no nos arrepentimos de hacer nervaduras no no sé no sé cuándo parar niñas y ustedes no me ayudan no se vende no se vende ya ni modo esa mariposa está como bien loca sí no se vende sí Pues digo que se ve bien, ¿qué opinan? Ay, no sé, me fue. Ponle el color de base para que adelgaces las líneas, que te quedó gruesa. Ponle el color de base para que adelgaces las líneas, que te quedó gruesa. ¿Qué le hacemos, niñas? Ya, total. Ya sabemos cómo no, ya sabemos dónde parar, nos alocamos. Pero me gusta, me gusta cómo se ve. Es una mariposa con varices. O no, niñas. No le puedo poner color base porque ahí está bien degradado y si le pongo blanco, pero así se ve bien. Las líneas de la naturaleza no son perfectas y las mías menos. Me gusta cómo se ve. Al fin aquí le tenemos que hacer otra cosa por el manchón. Fue como muy atropellada esta mariposa, pero qué les parece el resultado. A ver, díganme. Sinceramente, de una vez la tiro, porque está tan fea que no se va a poder vender. O qué opinan. O qué opinan. Díganme. Sus comentarios honestos, eh. Confío en que ustedes van a ser honestas conmigo. A ver, díganme. ¿Qué hacemos? Ya sé, le voy a hacer un alrededor, este, flores blancas como flores de durazno, de los árboles japoneses que son re bonitos esos árboles. Así le voy a poner alrededor para tapar esta mancha. Bueno, se veía colgada, se veía como que estaba deforme, pero no está deforme, está igual. ¿Qué les parece, chicas? ¿Cómo quedó? Qué, Rebeca, porque te da risa. No está fea. A mí me encanta y tienes razón la naruja. Sí, pues la naturaleza no es perfecta. A mí me gustó cómo se ve. Quizás le podríamos poner puntos oscuros acá. Pero ya le vamos a dejar así, porque ustedes nomás me dan cuerda y al final esto feo se me va a quedar a mí. Jejeje. Jejeje. Bueno, chicas, pues es todo por la clase de hoy. Este video dura más o menos una hora. Este, quédense con lo que les sirva, con lo que les parezca bonito. Si le quieren hacer el contorno se lo pueden hacer. Si no, no. Ya vieron la diferencia entre la difuminación de un lado y de otro. Ajá, son árboles de Sakura o árboles de flores de durazno. Creo que así se llaman. Son blancas con muy poquito rosa. Son muy bonitas esas flores. Bueno, ya veremos qué le hago aquí, qué le invento. Y en total, si no se vende, pues estrenaré bolsa con mariposa rosa. Yo la quería, quería que quedara como más clarita, más, ah, como más transparentosa. Pero bueno, este es el resultado, chicas. Para que vean, les digo que sí y que no. ¿Sale? Que Dios me las bendiga, chicas. Ve que me voy. Y cuando vuelvo se ve espectacular. ¿Si te gusta, Maritza? Se ve bien, me gustaría que delinearan las alas para separarlas. ¿Cómo delinearlas? Pues están delineadas. ¿Cómo? No entendí. Sí, unos puntitos. Si, o sea, tú nada más me estás dando cuerda para que hagamos porquerías tú y yo. Nada más me estás dando cuerda, sí, sí. No, así se ve bien, dice Lilia. ¡Ja, ja, 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 ja! Y a ver, están lo que hicimos tú y yo. Este es el resultado de nuestro trabajo en conjunto. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicas, muchas gracias por estar conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Ena. Ya es tarde donde estás, ¿verdad? Quedamos que era como hora y media de diferencia, dos horas y media, ¿no? La línea más gruesa para las alas, ¿esta? ¿Estas dos líneas? ¿Tú crees? Bueno chicas, muchas gracias por estar conmigo, ya estamos bien cerquita de la hora yo creo, así que hasta aquí se acaba el video, que Dios me las bendiga y nos vemos en un siguiente video, probablemente mañana, porque ya sabemos que Betty va a transmitir tarde noche de 8 a 10.